Evangelio de hoy, viernes 4 de febrero de 2022 Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico Capítulo 47 Versículos del 2 al 13 Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con los leones como con cabritos, y con osos como corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus diez mil. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos. Derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder. Hasta hoy, de todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo, de madrugada, resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Bendito sea mi Dios y Salvador Perfecto es el camino de Dios Hacendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen Bendito sea mi Dios y Salvador Viva el Señor Bendita sea mi roca Sea ensalzado mi Dios y Salvador Bendito sea mi Dios y Salvador Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor Y tañeré en honor de tu nombre Bendito sea mi Dios y Salvador Tu diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido De David y su linaje por siempre Bendito sea mi Dios y Salvador Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 14 al 29 En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de Él Unos decían Juan Bautista ha resucitado Y por eso los ángeles actúan en Él Otros decían Es Elías Otros Es un profeta como los antiguos Herodes al oírlo decía Es Juan A quien yo decapité Que ha resucitado Es que Herodes había mandado prender a Juan Y lo había metido a la cárcel Encadenado El motivo era que Herodes se había casado con Herodías Mujer de su hermano Filipo Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan Y quería quitarlo de en medio No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan Sabiendo que era un hombre honrado y santo Y lo defendía Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates A sus oficiales Y a la gente principal de Galilea La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados El rey le dijo a la joven Pídeme lo que quieras Que te lo doy Y le juró Te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino Ella salió a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? La madre le contestó La cabeza de Juan El bautista Entró ella enseguida a toda prisa Se acercó al rey y le pidió Quiero que ahora mismo me des en una bandeja La cabeza de Juan El bautista El rey se puso muy triste Pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan Fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una bandeja Y se la entregó a la joven La joven se la entregó a su madre Al enterarse sus discípulos Fueron a recoger el cadáver y lo enterraron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Santificador Creemos, esperamos y confiamos en ti Que esta oración nos ayude a conocer la verdad Y nos fortalezca para no caer en las tentaciones del mundo Que inviten al camino fácil Pero sin sentido Señor Jesús Ayúdanos a formar una conciencia recta y madura Abierta siempre al bien y a las inspiraciones del Espíritu Santo Querida y amada comunidad Desde tu espacio Oraciones en video El evangelio de hoy nos narra la muerte de Juan Bautista El último de los profetas que anunció la llegada eminente del Salvador Se encuentra en la cárcel Por predicar la verdad con sus palabras y con su vida Juan no tiene miedo de los juicios humanos No tiene miedo de las persecuciones, de las calumnias ni de la muerte Pues tiene una conciencia clara de su misión La vida del Bautista se resume en la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres Él no necesitaba transformarse en nadie ni ser nadie Él era el portador de esa palabra, el predecesor Herodes sabía que Juan era un hombre justo y santo Pero se dejó vencer por el respeto humano Por ese nocivo quedar bien ante los demás Aún por encima de la amistad con Dios ¿Te suena conocido? Juan Bautista fue un hombre coherente con su vida y con su predicación Pues era un hombre enamorado y temeroso de Dios El pasaje evangélico inició con las respuestas que algunos daban a la pregunta implícita de ¿Quién es Jesús? Y esa misma pregunta la podemos replantear en nuestro interior ¿Quién es Jesús para mí? Para el Bautista, Jesucristo era el Mesías El Hijo de Dios Era el Salvador que estábamos esperando Juan pudo dar su vida por el Maestro solo a través de esa experiencia profunda de fe en Cristo Y sí, amados hermanos ¿Cómo no reconocer que también en nuestro tiempo, en varias partes del mundo Profesor la fe exige heroísmo, exige a veces persecución, a veces se ha pagado un alto precio? Pidamos a Dios la gracia de vivir con coherencia nuestra fe, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza Juan atestiguó su fe en Cristo con la entrega de su propia vida Cristo por su parte, nos dio el testimonio más grande de amor al morir en la cruz por nosotros ¿Nosotros qué haremos por el Señor? El mandamiento que Jesús nos ha dejado es el de amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos De esta forma, estamos llamados a testimoniar el amor de Cristo en nuestros hermanos La caridad, amados hermanos, es el signo distintivo del creyente Por tanto, la caridad debe resplandecer en nosotros En nuestro trato con los demás, en nuestras relaciones familiares, en las laborales Nuestro amor de Dios se concreta en la caridad hacia nuestros hermanos Y la fidelidad a nuestra conciencia Esta escena es una de las más horrorosas en los evangelios Pues Marcos está tratando de prepararnos a nosotros, débiles discípulos, para la pasión de Jesús Tenemos que volvernos fuertes frente al mal del mundo ¿Qué cabezas serán cortadas hoy? ¿Las cabezas de los sin voz? ¿De los desposeídos? ¿De las víctimas de las guerras? ¿De los prisioneros de conciencia? San Ignacio nos pide que consideremos que podemos hacer frente a tal mal Si fuéramos los soldados de la historia ¿Haríamos simplemente lo que se nos pide? ¿O nos negaríamos y terminaríamos con nuestra cabeza cortada? Pidámosle a Juan el Bautista el coraje para protestar contra las injusticias La única característica redentora de esta impactante historia que acabamos de escuchar Es la postura sin miedo de Juan La pasión de Juan, el precursor, termina en muerte La de Jesús el Mesías, en resurrección Hoy haré un esfuerzo especial por ser fiel a la voz de mi conciencia A pesar de las aparentes incomodidades que humanamente puede encontrar Recordaré a lo largo del día la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres Amado Señor, tú conoces el barro del que estamos hechos Y sabes que somos frágiles Por eso te pedimos que nos ayudes a ser coherentes con nuestros compromisos Y a vencer el respeto humano Compromisos de venir a escuchar tu palabra A conocerte para poder amarte más A no negarte Queremos cumplir tus mandamientos Y ser fieles a nuestra conciencia Solo por amor a ti Dios nuestro Gracias Padre Santo por tu misericordia Y por cada uno de los dones Y gracias por lo que tan bondadosamente nos regalas cada día Nuestra única felicidad en esta tierra es amarte Dios nuestro Y saber que tú nos amas Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la Palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias Gracias